Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas más pequeños de tipo prueba, problemas que podrían ser lo suficientemente pequeños como para caber en problemas de tipo de opción múltiple. Entonces, aquí tenemos, usando las siguientes cuentas y una tasa de gastos generales del 150% del costo directo de mano de obra, calcule la cantidad de gastos generales aplicados. Así que tenemos nuestro trabajo en proceso. Estos son básicamente nuestros débitos y nuestros créditos, nuestra cuenta T, o nuestra cuenta de contabilidad general para el proceso de trabajo, y tenemos los productos terminados. Lo mismo tenemos los débitos y créditos, básicamente la cuenta T, o el libro mayor de productos terminados. Ahora, esto va a ser un tipo clásico de libro, tipo de opción múltiple, problema más pequeño, porque vamos a tener que retroceder en esta información de una manera divertida, y hacer un poco de álgebra para resolver esto. Entonces, pensamos en esto, podemos ver que estos dos son los desconocidos aquí, pero tenemos dos incógnitas, y vemos que tenemos un débito, débito, y luego tenemos estos dos débitos menos 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 el crédito aquí que se destina a los productos terminados que nos darán el saldo final. Entonces, si tuviéramos que pensar en esto, sería esto más esto, más el débito aquí, más el débito aquí, menos el crédito que se destinó a los productos terminados, lo que nos daría nuestro saldo final. Así que podemos pensar en eso en términos de una fórmula. Si escribimos eso linealmente, podríamos decir, bueno, son los 34.400 del saldo inicial, más los 54.600 de material directo, más la incógnita para la mano de obra directa, que vamos a poner 550, que es solo una mano de obra directa variable, más la incógnita de los gastos generales, los gastos generales, una sobrecarga variable. Y luego vamos a tomar eso menos los 183.300 que se transfirieron a productos terminados, y eso va a ser igual a los 24.400 ahora que, por supuesto, tenemos un problema aquí, porque tenemos dos incógnitas. Tenemos dos variables que no se conocen, pero al menos podemos poner esas dos variables en un lado de la ecuación, lo que significa que vamos a mover todo lo demás al otro lado. Así que obtuvimos el 24.4 menos. Tenemos un menos 183, así que vamos a sumarlo a ambos lados. Entonces, aquí hay un 54.6, vamos a restar eso de ambos lados. Y aquí están los 34.4 positivos. Vamos a restar eso de ambos lados. Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es restar de este lado, los 34.400 que estamos restando los 54.600, los mantenemos en el lado izquierdo. Vamos a agregar el 20, el 183.300 para deshacernos de eso. Y luego, en el otro lado, vamos a tener que poner esto en el otro lado del signo igual, lo mismo, donde vamos a tomar esta misma cosa, simplemente copiarla. Voy a copiar eso, y eso se pondrá aquí. Así que si reescribimos eso, entonces se verá así. Así que se vería así. Tenemos las dos variables, la mano de obra directa y los gastos generales, por un lado, y luego tenemos los números por el otro. Así que ahora podemos introducir eso en la calculadora y hacer los cálculos. Así que sería 24.400 menos los 34.400, menos los 54.600 más 183.300, nos da los 118, 700. Así que ahora tenemos esto. Pero por supuesto, tenemos dos variables aquí, y queremos desglosar esto para separar tanto la mano de obra directa como los gastos generales. Y ahí es cuando vamos a usar esto usando el siguiente recuento, la tasa de gastos generales es el 150% de la mano de obra directa. Así que recuerde, lo que es la sobrecarga es esa asignación de todas esas cosas en el cubo. Y a menudo utilizamos el trabajo directo para asignar. Entonces, regresamos en eso. Entonces lo que hay en este lado, tenemos la mano de obra directa, y luego lo que tenemos más esos tiempos de mano de obra directa, o simplemente podemos poner tiempos, o podemos ponerlo justo al lado, 1.5. Así que eso es lo que tenemos en este lado es igual a 118, 700 y eso nos permite tener solo una variable de vez en cuando. Para calcular eso, creo que vamos a tener que factorizar para hacer eso. Así que hay una mano de obra directa y una mano de obra directa, una variable, ambas. Así que podemos sacar eso y decir tiempos de trabajo directos. Y luego, si sacamos eso de esto, 1 por el trabajo directo por 1, sería el trabajo directo. Y luego vamos a decir más. Y este tiene un trabajo directo multiplicado por 1.5 1.5 paréntesis es igual a 1187, ponga una coma allí, 700 y ahora podríamos sumar esos dos. Así que ahora es trabajo directo en sus tiempos o semanas, pero simplemente no podíamos tener los tiempos. Hay 552.5 que sumamos, igual a 1187, y luego podemos resolver la mano de obra directa. Vamos a dividir cada lado por 2.5, así que ahora el trabajo directo es igual, y voy a poner esto aquí. Va a ser igual a 118, 700 dividido por 2.5, así que eso va a ser nuestro último cálculo para resolver la mano de obra directa, y si esa es la mano de obra directa, entonces recuerden que la mano de obra directa ahora es 47, 480, más los gastos generales, si no sabemos que va a ser igual a 118, 700, así que si resolvemos los gastos generales, eso básicamente va a ser un problema de resta de 118, 700 menos esta cantidad que acabamos de calcular, y eso nos dará la diferencia. Entonces, si sumamos esos dos para verificar, sale 1187, el 1187, que ambos sumaron. Así que, de nuevo, ese es uno de los tipos más complicados de preguntas de opción múltiple, en las que nos adentramos en las cosas de una manera un poco diferente a cómo lo hacemos en la vida real. A continuación, se dice que una empresa utiliza un sistema de cálculo de costos de órdenes de trabajo, y el último período incurre en 74,000 de gastos generales acumulados, y 100,000 de mano de obra directa. La compañía estima que sus gastos generales en el próximo período serán de 81.000, también espera incurrir en 100.000 trabajadores directos. Si las bases de la empresa aplicaran los gastos generales al costo directo de la mano de obra, su tasa de gastos generales predeterminada sería, ¿qué? Así que recuerden lo que estamos haciendo aquí, estamos tratando de averiguar cuáles serían los gastos generales, los gastos generales, todas esas cosas que pusimos en el cubo, y que no podríamos aplicar a un trabajo en particular. En este caso, vamos a usar mano de obra directa para determinar qué tan grandes son todos estos trabajos diferentes para ayudarnos a asignar el costo que luego ponemos en este cubo de gastos generales. Por lo tanto, si pensamos eso, entonces vamos a decir que los gastos generales totales que estimamos, estimamos que van a ser los 81.000, y creemos que la mano de obra directa va a ser de 100.000, así que si ese es el caso, entonces si tuviéramos que usar una tasa para asignar en función de los gastos generales basados en la mano de obra directa, simplemente tomaríamos los 81.000 divididos por los 100.000, y eso no es exactamente 1, porque vamos a ir a los números de la pestaña inicio, agregar decimales y llegamos a 81, podemos convertirlo en un porcentaje, 81% y lo que va a suceder entonces es que cada trabajo directo que aplicamos a un trabajo se multiplicará por 81%, y esa va a ser la tasa que vamos a usar si al final del año, se nos ocurrieron estas horas exactas de trabajo directo y los gastos generales reales exactos, luego se aplicarían perfectamente. Pero, por supuesto, es solo una estimación por lo que estamos estimando aquí, y aplicando los gastos generales en función de esa estimación a medida que avanzamos.